Ante el espejo el reflejo siempre viejo está perplejo Protesta arrugan entre cejos y fiestaños dorados dejo En mis antiguas huellas estrellas cayeron fugaces Mangas no aguantaron más, haces y perecieron Infectado de sabiduría, añorando la inocencia De ojos pequeños se cavaron los leños y la paciencia Quiero regresar en el tiempo, ponerme al lento en tiempo Jugar con barro, ocultarme, contar y acariciar un tarro Valorar lo invalorable, soñar con un icono sin ponir Pero el mundo me amordaza, solo importa el cash money Y los tonis me causan gracia entre tanta falacia Si me dirijo hacia donde el hombre se esconde de la CIA Seguiré en esta vía un accidentado camino Contra mi voluntad los años pasan, asfalta mi destino Amigos se esfuman, la memoria frágil ya no es ágil Me convertí en un pugil combatiendo al edil Manos endurecidas, hielo mis ojos Cada vez cuando lloro pensando en este pañuelo manchado de rojo Me despojo de mi armadura, veo el cielo, el mar y un adeno De sonrisa acompaña mi escritura Acariciar tu cabello y tu cintura es un regalo Y sentir que me acompañas en esta senda donde hay tantos malos Yeah, dame tu mano Yeah, dame tu fuerza Dame fuerzas para seguir, limpia mis lágrimas desde mi frente antes de morir Quiero sentir el viento acariciando mis mejillas, perra luz de la esperanza y acabar con la pesadilla Dame fuerzas para seguir, limpia mis lágrimas desde mi frente antes de morir Quiero sentir el viento acariciando mis mejillas, perra luz de la esperanza y acabar con la pesadilla En momentos difíciles los brazos yendo a bajar Por ese mismo minuto más duro trabajar No dejarse avasallar cuando llegue la tempestad Contra viento y marea más duro despertar Atento que la contienda es desigual Tú lo puedes lograr Una estrella loca al cielo siempre me va a acompañar Como David contra Goliath Corriendo un loco camino que el coyote te quiera a ti atrapar No habrá amor más grande que dar la vida por mis amigos Pon atención con lo que digo a saltar las vallas del camino Cuando tropecé con la maldita piedra Y mis fuerzas se me fueron a la mierda Aunque nadie me entienda de mi caballo tomo la rienda En mi cuerpo yo no porto joya No esperaré que sepa joya Mi fuerza es mi jovaca y troya Mi fuerza es mi caballo y troya Dame fuerzas para seguir Limpia mis lágrimas desde mi frente antes de morir Quiero sentir el viento acariciando mis mejillas Que reluce la esperanza y acabar con la pesadilla Dame fuerzas para seguir Limpia mis lágrimas desde mi frente antes de morir Quiero sentir el viento acariciando mis mejillas Que reluce la esperanza y acabar con la pesadilla Resistiré la vida frente a todo sin modo sin oro Debo triunfar aunque me bañe en el lodo Son momentos de melancolías Hasta Dios pierde el juicio en estos días Y mis vicios son presepicios a mis sacrificios Me dan ganas de lanzarme de un edificio Hacer de nuevo volver al inicio No queda más que para hacer sentirse uno mismo Mirarse y amarse Comenzar una nueva era Que muera la sordera No se seque más mi primavera Basta de confiar en pulseras Que regiones no sean fronteras Que mi raza escuche desde Arica a Punta Arena Se acaben las penas Que abunden más colmenas de miel de sabiduría Se consuman libros como cigarrillos La economía que lo diría Quiero vivir con ella el momento Sentir tu aliento que corre el viento Que vuela el tiempo La vida es una y del pasado Me arrepiento No debo rendirme Volver a ser firme Mirar al frente No irme No podrán ni el vino Ni el rabino Mucho menos el adivino Controlar mi destino Por eso tomé el camino difícil Porque el fácil es frágil Y no lo pudo controlar Ni siquiera el más ágil Con su vida rica y famosa Podrida, sola y sarnosa Yo sin un beso escribo Por placer y es hermosa Dame fuerzas para seguir Limpia mis lágrimas Vesta mi frente antes de morir Quiero sentir el viento Acariciando mis mejillas Ver la luz de la esperanza Y acabar con la pesadilla Dame fuerzas para seguir Limpia mis lágrimas Vesta mi frente antes de morir Quiero sentir el viento Acariciando mis mejillas Ver la luz de la esperanza Y acabar con la pesadilla Dame fuerzas para seguir Limpia mis lágrimas Vesta mi frente antes de morir Quiero sentir el viento acariciando mis mejillas Ver la luz de la esperanza y acabar con la pesadilla Dame fuerzas para seguir Limpia mis lágrimas, besa mi frente antes de morir Limpia mis lágrimas, besa mi frente antes de morir